¿Recuerdas cómo dejamos la historia de España? En el año 1874 llegaba a su final la Primera República Española, un régimen turbulento e inestable ¡Dios de gloria van a llegar! ¡Viva la República! Que nada pudo hacer cuando en diciembre de 1874 el general Martínez Campos daba un golpe de Estado en el Parlamento para restaurar la monarquía borbónica. Una monarquía borbónica restaurada en la figura de Alfonso XII, el hijo de Isabel II, que como recordarás fue aquella reina cuyo reinado fue tan longevo que tuvo que huir de España en 1868 con la revolución conocida como la gloriosa. Pues bien, este nuevo sistema fundado a partir del año 1875 será conocido como el de la restauración, basado en una cierta estabilidad política que se basaba a su vez en el turnismo, en el caciquismo y en el fraude electoral. Un fraude electoral que no tendrá límites. Por ejemplo, con personas votando una y otra vez o, por ejemplo, el voto de personas ya fallecidas. Oiga, oiga, disculpe señor, perdone mi introvisión, pero ¿usted se encuentra en condiciones de votar? Pues estoy estupendamente. ¿Por qué lo dice? ¿Qué? ¿Por qué lo digo? Porque, disculpe si suena un poco borde, pero ¿está usted muerto? Pues claro, ¿y eso me impide votar? Ah, ah. ¿Será posible? No, 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 de verdad, no, no, yo no tengo ningún problema. Pero, ¿estos vivos? De verdad, ¿eh? ¿Me vais a impedir votar al Partido Conservador? ¿Quieres conocer cuáles fueron las características de este régimen conocido como la restauración? No te pierdas este vídeo. ¡Adelante! Como decíamos, en el año 1874, el general Martínez Campos daba un golpe de estado para acabar con la Primera República Española. A comienzos del año siguiente, el hijo de Isabel II Alfonso XII será proclamado rey de un nuevo sistema, conocido como el de la restauración, cuyo principal artífice será este hombre, Antonio Cánovas del Castillo. Este nuevo régimen quedará fijado en la Constitución de 1876, una constitución en la que España se proclamará como una monarquía constitucional parlamentaria, cuyo poder se basaba en que el rey y las cortes compartían la soberanía. Asimismo, otra de las bases de este nuevo régimen será un sistema bipartidista en la cual dos grandes partidos políticos que monopolizarán la actividad política se turnarán en el poder, con el objetivo que decíamos anteriormente de obtener una estabilidad política. Estos dos grandes partidos fueron, por un lado, el partido conservador de Antonio Cánovas del Castillo y el partido progresista de Praxedes Mateo Sagasta. Un turnismo que, como decíamos, llevó a una cierta estabilidad política, aunque basada en el fraude electoral y en el caciquismo. ¿Qué es caciquismo? Pues un cacique es aquella persona que controla social, política y económicamente a los habitantes del medio rural. Es decir, aquella persona que tiene el poder sobre una gran cantidad de personas que viven en el campo y que puede hacer que éstas voten lo que el cacique quiera. Pero basta ya, vamos a ganar las elecciones, ¿sí o no? Fuera miedo, se gana. Claro, claro, como usted me enseña, gobernador. Este cacique, este cacique de barbacana que anda amenazando al personal con partidas y matones para ganar las elecciones. Pero está listo porque aquí la gente no se deja amedrentar. Este sistema electoral, por tanto, no podemos considerarlo como democracia, pues no se da la libertad política y la verdadera educación de la ciudadanía en unos valores democráticos. Fuego. Fuego. El libro es mío. Me lo llevo. Me lo llevo. Serenidad, señor. Serenidad. Aún así, esta estabilidad política llevó al desarrollo de España en distintos ámbitos. Por ejemplo, en la industria. Sobre todo, en regiones como el País Vasco o Cataluña, en las cuales, curiosamente, se desarrollará en este momento, además, ciertos sentimientos regionalistas. Además, se produjo una cierta ampliación de las libertades. Como, por ejemplo, en la posibilidad de que se crearan algunos partidos políticos de ideologías de izquierdas. Como, por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español, el actual PSOE, fundado en 1879 por Pablo Iglesias. No, ese no. Otro Pablo Iglesias. Esta estabilidad política ni siquiera se vio dañada cuando, en el año 1885, murió de forma prematura el rey Alfonso XII. Porque el poder lo asumió su mujer, María Cristina, en regencia de su hijo Alfonso XIII, que aún era menor de edad, y porque los partidos políticos seguían teniendo cierta estabilidad en este turnismo. La inestabilidad del régimen llegará del exterior. Cuando, a partir del año 1895, España tendrá que enfrentarse a los movimientos independentistas de sus últimas colonias. Sobre todo el caso de Cuba, en el que, a partir de ese año, el independentismo cubano declarará la guerra a España. Una guerra en la que serán apoyados estos cubanos por Estados Unidos. Unos Estados Unidos que entrarán en guerra y que decantarán este conflicto hasta que España tiene que ceder y aceptar la independencia de sus últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en el año 1898. En el que se perderá, al fin, todas esas colonias que España poseía desde que, en el siglo XV, Cristóbal Colón arribase al Nuevo Mundo. Este desastre, en el 98, con la pérdida de las últimas colonias españolas, será un terremoto político en España. Por ejemplo, en el año 1902, Alfonso XIII, con sólo 16 años, será declarado rey y tendrá que enfrentarse al sentimiento de regeneración que nacerá en una gran cantidad de españoles, sobre todo en los intelectuales. Este regeneracionismo abogaba por sacar a España del retraso que tenía, incentivando la educación, la industrialización y la conexión del país con Europa. Junto a esta ideología del regeneracionismo, nacerá una generación literaria, la del 98, que también pedirá a España estos nuevos cambios para adecuarse a Europa. Aún así, a pesar del empuje de intelectuales y políticos, el regeneracionismo fracasó debido a la tremenda conflictividad social que hubo en España a comienzos del siglo XX. Una conflictividad social basada en varios movimientos, como por ejemplo, el anticlerical Adoratrices, agonizantes, arrepentidas, asuncionistas, beatas dominicas, carmelitas, concepcionistas... Redentoristas, Ancha 38, también está en la lista, hay que incendiar el convento. ¿Y la iglesia? No pone nada. No os preocupéis, andará también. Y el movimiento obrero y sindical, que llevarán a disturbios, huelgas y movimiento en las calles. En este momento, además, España tendrá que enfrentarse a Marruecos en la Guerra de Marruecos, una nueva guerra colonial en África que se alargará nada menos que desde el año 1909 hasta 1927 y en la cual España pugnará por Marruecos por el control de la zona norte de África. Tenemos que destacar en este momento el episodio más importante en esta Guerra de Marruecos, el que ocurrió en el año 1921 en el conocido como Desastre de Anual. Una tremenda derrota en la que miles y miles de soldados españoles perdieron la vida de manera realmente desagradable y que tuvo un gran impacto en la sociedad española de la época. Tras este desastre de anual en el año 1923 los ánimos en España estaban bastante caldeados lo que llevó a que los militares diesen un golpe de Estado con el favor del rey para hacerse con el poder. Es entonces cuando da comienzo la dictadura de Primo de Rivera el mismo año curiosamente en el que Mussolini se hace con el poder en Italia y en el que Hitler intenta hacerlo en Alemania en el llamado Puig de Múnich. Españoles ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado de recoger la sancía de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando a la patria no ven para ella otra solución que libertarla de los profesionales de la política. Miguel Primo de Rivera un militar que instaurará una dictadura autoritaria gobernará junto al rey Alfonso XIII en una fórmula parecida precisamente a la de Mussolini y el rey Víctor Manuel III. A partir del año 1924 España vivirá contagiada por los felices años 20 una época de cierta prosperidad lo que llevó al régimen a afrontar grandes obras públicas y crear empresas nacionales importantes como por ejemplo Telefónica o Correos. Pero la dictadura de Primo de Rivera entrará en crisis en 1924. año que ya te suena porque es el año del crack del 29 y de su contagio a toda Europa. En este momento y debido a la oposición política Miguel Primo de Rivera renunciará a su poder como dictador debido a su fracaso en el intento de convertir la dictadura en un gobierno civil y no solo militar es decir inspirándose en el fascismo. En este momento Alfonso XIII tras la renuncia de Primo de Rivera no va a renunciar a la idea de la dictadura e intentó restaurar la dictadura militar en manos de otro general el general Berenguer. Este movimiento de Alfonso XIII hizo que las fuerzas políticas en España diesen la espalda al rey y los movimientos republicanos es decir aquellos que se oponían a la monarquía comenzaron a ganar fuerza. Vamos a dejar precisamente este vídeo en el año 1930 cuando las principales figuras del republicanismo español van a unirse en el llamado Pacto de San Sebastián para aunar fuerzas para la llegada de una segunda república. Una segunda república que no tardará en llegar en abril de 1931 pero esto lo estudiaremos ya en próximos vídeos. Espero que te haya gustado este vídeo no te olvides darle like y suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente adiós